La ciudad de Río de Janeiro celebró el miércoles el 85 aniversario de la icónica estatua del Cristo Redentor. Una orquesta y un coro se presentaron, seguidos de una misa de acción de gracias. Turistas de todo el mundo visitaron la estatua de 30 metros de altura. Es un símbolo, es un símbolo de Río de Janeiro y es un símbolo mundial, porque el lugar del mundo donde uno muestra el Cristo se sabe y se reconoce Río de Janeiro. Es una ciudad que se identifica con el Cristo, más allá de todo lo que tiene y de todo el encanto que tiene, el Cristo lo identifica en el mundo. El Cristo de Corcovado fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, cuando Río de Janeiro todavía era la capital de Brasil. Su aniversario coincide con la celebración de Nuestra Señora Aparecida, la santa patrona más importante en el país. El proyecto de construcción de la estatua fue lanzado por la arquidiócesis de Río y financiada por los ciudadanos. El Cristo fue diseñado por el escultor francés Paul Landowski y edificado por el arquitecto brasileño Heitor da Silva Costa.